Bienvenidos a este tutorial en el cual vamos a ver cómo agregar una nueva entrada en el blog de nuestro sitio de Wix. Una vez que nos logueamos, vamos a ir a editar sitio. Y cuando cargue, vamos a ir a la columna de la izquierda donde aparece una pluma que nos lleva al blog. Esta carga demora según la cantidad de imágenes que tenga el sitio, videos, según el ancho de banda de nuestra internet. Acá venimos a donde está la plumita que dice mi blog y voy a ir a crear entradas. Si yo le digo administrar entradas, podría ser para cambiar de lugar alguna de las entradas que tengo. En este caso tiene una sola entrada, así que no voy a eliminar nada, sino que voy a crear una entrada nueva. Allí solo el sistema me va a abrir el formato. Ahí le vamos a poner el título, testimonio. Acá dice comienza a escribir tu entrada aquí. Puedes agregar imágenes, videos, hashtag y más. Vamos a poner, yo tengo ya el texto. Esperen que acá queda una barrita que no va. El texto que había escrito previamente. Y ahora le vamos a agregar, en este caso, un video. Entonces vuelvo al signo más. Voy a video y acá me dice que puedo agregar un video desde YouTube, Vimeo o Facebook. Acá voy a donde tengo el video. Copio la URL. Y la pego en esta cajita. Y hago clic en agregar. Y allí se cargó el video. No, no es una clave nueva. Ahí está. Entonces Perla Carpio nos comparte su experiencia como participante de la diplomatura en gerontología. Una vez que lo tengo listo, hago clic en publicar. Y ahora sí vamos a tener dos entradas. Esta entrada, fíjense, acá está la de bienvenida del sitio, que ya la teníamos, y la nueva que hicimos ahora. Esta entrada automáticamente puedo compartirla en Facebook, en Twitter, en LinkedIn o crear una campaña de e-mail. Por ahora le digo no ahora, porque ahora lo que queríamos era ver cómo hago la entrada. Y si me doy cuenta que me equivoqué en algo o que quiero cambiarle algo, vengo a editar y puedo modificarla. ¿Sí? Puedo modificarle alguna información. Si, por ejemplo, acá le faltó el punto final, se lo agrego. Si quisiera agregarle más texto, voy a venir acá y puedo agregar una línea de división. Puedo agregarle un botón para que hagan clic ahí y vayan a otro lado. Pero los videos es mejor insertarlos de esta manera. Una galería de fotos, si tengo varias imágenes que insertar. Puedo subir un archivo, si lo que estoy promocionando es un curso y quiero juntar el programa para que las personas después se lo descarguen. Voy a hacer clic en archivo. ¿Sí? Una vez que lo tengo, que lo revisé, vuelvo a publicar. Y fíjate, o fíjense cómo quedó aquí la bienvenida y el nuevo testimonio. ¿Sí? Eso es todo. Cierro acá. Y esto después lo vamos a sacar. Y acá vemos cómo nos quedó la primera entrada y la segunda entrada. Esto es una franja que no queremos, porque esa información queríamos ponerla en el blog. Eso es todo. Saludos, Natalia. Gracias. Gracias.